¡Suscríbete al canal! ¡O la casa, tío! ¡Hostia, la casa, tío! Bueno, las dos casas, que no me importa, la de la nieve y la otra Sí, pero que no sea esta favela Por favor, que asco, por favor Puto mapa asqueroso Puto mapa de la cabela de los cojones Encima de favela es, vamos Las paredes son padres tuy Por favor Y las únicas paredes que son reforzadas son las que están alrededor de la casa Por favor Oye Que no, coño Es que el Chivo, aunque lo sepas, tiene que estar rodeado de 7 perros, ¿sabes? O sea Tiene a A perro mamá y a perro papá Y luego tiene a 7 niños Vale, ponlo tu Chivo Yo no me voy a pegar por Por 10 puntos Ya los consigo matando drones Toma un punto No me dejabas Por aquí falta uno, tú Mío, mío, mío Llevo ya 30 puntos Espera, que yo tengo, yo tengo No sé He visto ¿Qué tal te ha caído Mara, Chivo? Muy mala Muy mala Claro Vaya Ya han entrado, ¿eh? Están entrando por ahí Ay, no Por arriba Han entrado por arriba, tú A ver si los puedo detectar Ahí Ah, no puedo detectar Muerto Ah, no me ha dado, tío ¡Eh! ¿Qué caso? As, As está arriba de todo As está ahí, ¿eh? En la... En la... En la contigua esta, ¿eh? Pero que falso Si es que no me ha dado Bueno, está... Está... Está cada día también, ¿eh? Estaba con mi puta vida Tira pa' allá ¿Qué te dijo? Ah, mira, lo tomo aquí Tira pa' allá, coño Tú, mira Gracias ¡Eh, hijoputa! ¿Qué cabrón? Me ha metido la granada en el culo Me ha matado con un bote de humo, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué puta! ¡Me ha matado con un bote de humo! ¡Ah, no! Me ha metido un tiro ¡Qué cabrón! ¡Buah! Digo, me ha tirado un bote de humo y me ha matado Y no, la ha tirado y me ha disparado y me ha matado Lo he dejado... Lo he dejado tocado, ¿eh? Al... Al otro... Véatela Véatela, madre... Marinera Sube aquí Tú, ven aquí Lola ¡Qué asco de mapa! Sí, macho Es asqueroso, sí, sí, sí Un avión, tío Me molaría, tío Sí, ¿verdad? Porque es muy corto, tío La casa, tío La casa... La beta, tío Sí, la casa... Qué lejos queda la beta, tú Dos años ya, macho Ya ves... Y... 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 ¿Tú jugaste a la beta? Sí Pues tú y yo seríamos... Pues tú y yo seríamos de los pocos que jugaban a la beta Yo me acuerdo de cuando me compré el juego nadie sabía ni que existía el juego Y Magabe también Y Magabe también Y Magabe también Magabe, sí, es que yo todavía creo que por ahí entonces nos conocía Pero vamos... hemos jugado a la cerrada, a la abierta... a yo a la abierta solo ya me ha visto en el carrito del helado el adri y el elfo este que hacen ahí que nos tocan los mejores de los compañeros nos tocan los mejores vuelvo que tardarlas en subir tú están abriendo me han detectado si es que aquí hay una cámara ¿quien se ha caído? va que por culo yo paso de ir a por el que le jodas te han detectado vuelvo a por lugar me voy a bajar a por el que me dan puntos ¿ya te lo has cargado? si, ya ves, ha sido un abrir y cerrar de ojos es que es lindo que habría que habría adios jose hijo de puta hay una ahí en la ventana jose me han detectado y no se por donde tío hay que tener mucho cuidado no otra vez tío adri tío puto adri de los cojones ¿otra vez ha caído o que? no le he pegado un tiro y se ha ido estaba apuntando al tío que está ahí tío esta mierda desde abajo que le he metido está ahí tío no sé pero no le veo tío hay alguien si, si, si ya ven bien ahí pero voy a ver si le veo con la cámara me quedan dos minutos y queda tiempo a ver si le marco si es el chivo que está disparando si, no, pero hay uno ahí arriba y voy a ver, voy a ver si le marco chavales quédate por ahí, quédate por ahí si, está aquí ahí le he marcado toma, mochón ha tomado por culo ¿lo has matado? ¿al kafkan? pero al kafkan, al de ahí joder hijo de puta donde está detrás de la nevera el Jägger se ha hijo al nevera ¿no? ahí, ahí, ahí a la izquierda Medina, ahí esa nevera a ver si en cesto esta el Jägger joder que mochón jajajajaja jajajaja mira que mochón uy... me he cruzado, me he cruzado eh pum jajajaja metido en toda la jeta. Madre mía. Esa le ha gustado, eh. Ha dicho, I like it. Cuando lo has dado. I like it. Es el que te ha dado el dislike, tú, que lo sé yo. A tomar dislike. Bueno, yo he hecho esta y otra, que espero que sea el avión o la casa. Y ya. ¿Cuánto llevas de directo? Es que no lo pone, ¿no? Debería poner cuánto se lleva, macho. Me parece incorrecto. Te lo voy a decir. Voy a entrar en la sala de... Una hora y media creo que llevas. Pues sí. Una hora y treinta y dos. Hora... Hora treinta y uno. Bueno, sí, treinta y dos. Ya, va. Exacto. Sí, treinta y uno, eso. Treinta y uno y treinta y tres. Ey, como me gusta el cuadro del gordito este que sale aquí, tío. Me mola un huevo. Ya está el... El dron atacante ha localizado el contenedor biológico. Eh. Lo, 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 lo bueno, lo bueno que... Que le he puesto la esto. Y tiene que subir para arriba. Ah, vale. No lo puede destruir el este, ¿no? No, el escudo no. ¿Hay algo para cerrar? Buah. Hay que cerrar. Hay que cerrar. Tienes por aquí, les estoy escuchando, pero vamos de unas maneras. Alejandro, cazcam. Ha cerrado, ha cogido todo de cascam. Hijo de puta, eh. la puta japonesa los cojones que bien que bien esta mas a la derecha jik nooo la puerta puta twitch que dice que falso lo has visto lo has visto chaval que falso mira que dices tio que falsisimo tio madre mia tu que falso chaval mira se esta uniendo un jon un jon no es que este el jon cuando quiera le da a alguien digo al chivotero le da algo el chivotero este al final se acaba pidiendo recluti reputi reputi salta 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 sin parar salta 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 sin parar buen trabajo el ordenador de riesgo biologico ha sido localizado lo que lo que me mola de los drones es que son muy resistentes ya esta el chivo tu que pasa inserción en 10 segundos que pasa inserción en 5 segundos no tio que suerte ha tenido que me da la primera tronco me da la primera el drone no me toques la polla huye el adri este casi se come pero el tiraco del siglo ya ves puto adri los cojones los cojones objetivo localizado primera planta NO NO jajaja Jeje, flipas, tío. ¿Dónde estás? Es alucinante. Qué suerte tiene. Me cago en tu puta madre. ¡Eh, si le he dado! Toma, hago la granada. No, por lo... La vaquiria, cojones. La vaquiria. Tenía que haber entrado. Vaquiria está en la... Abajo del todo. Vale, está en... En donde está la barrera. En las escaleras. ¿Qué tal? Preparado. Tiene la cambia. Mira, sí. ¡Hostia, qué malo! Madre mía. ¡Venga, chaval! Le he matao. Anda. Toma, toma, toma. Toma, toma y toma. Vuelva por uvas, chaval. Mira el otro. ¿Y eso? Joder, están jugando al escondite, tú. Nos hemos matado mutuamente, tú, el Doc y yo. El pilla, pilla. Sí, macho. Bueno, no, a él le he dejado en cruz. ¿Sabes? Que se podía haber revivido, pero como este justo la ha matado un segundo después, pues no le ha dado tiempo y ha muerto. ¡Ah! ¡Ya te jodería! No le ha dado tiempo a revivirse, pavo, a vivir. ¡Qué putadón! Eso no va a pasar en la vida, tú, ¿eh? ¿Te imaginas? Que te vas a revivir y de repente se acaba la partida porque matan a tu amigo. Pues eso es lo que le ha pasado. ¡Qué putadón, tío! Le he dejado en cruz y ha perdido. ¡Ya! ¡Qué grande! Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico. Aseguren la sala. Buah, quiero esforzar esto, pero vamos, como si fuera... ¡Qué vaya mierda! No te funcione al control freak, ¿no? Está mal. ¿Lo descambiamos o qué? Es que sí, yo creo que no lo suficientemente de plástico. ¡Qué grande! Falta el scooving. ¿A qué vienen? ¿Hay alguno más? ¡Eh! ¡Chivotero te he visto! ¡Dame ahora mismo! ¡Chútame! ¡Chútame que te he visto! ¡No había nadie detrás! ¡Venga, chútame! ¡Qué hijo de puta! ¡Eh! ¡Cabrón! Ahí, gracias. ¡Qué cabrón eres! Te he pillado, pero vamos, de lleno, ¿eh? ¡Vigilando al enemigo! ¡Vaya! ¡Chútame! ¡Qué te han visto! ¡Qué te han visto! ¡Puta china, eh! ¡Instalando sensor! ¡Inimidor instalado! ¡He visto! ¡Ah, me he salvado! ¡Han dejado de intentar asegurar el contenedor! ¡Detengan la protección del contenedor biológico! ¡Inimiden el acceso al contenedor de riesgo biológico! ¡Queda un enemigo! ¡Sí, está aquí fuera, yo creo! ¡Dónde tú, Jeep! ¡Yo creo! ¿Dónde yo? O sea, sí, pero no. Pero está aquí fuera, está por aquí. ¡Mégalo! ¿Ves? ¡Cómo lo sabía! ¡Buena, Jeep! Estaba por ahí. Y le he visto. Cuando he matado al bug, al back, le he visto. Ahí, se había ido a tomar por culo. ¡Qué buena! A mamarla. ¡Vamos, Chivo! ¡Segundo con uno, cabrón! ¡Qué grande eres! Y todo porque me has metido dos tiros y me has dado a revivir, cabrón. Sí, cuatro ayudas, no te jodas. ¡Qué grande eres!